¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? ¡Hola amigos! Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Farrán Torres sigue amenazando a Sal Laporta y a Hansi Flick, que no va a salir, que no va a aceptar ninguna oferta de ningún club, y que va a seguir en el Barcelona. Está más que claro que lo que hay que hacer con este tronco, es mandarlo a la grada todo el año, y que Laporta, sobre todo, aprenda de ésta. Cuando un entrenador, inútil, te pide un fichaje que costa 65 millones de euros, y tú tienes dudas, pues lo que tienes que hacer, es no hacerle caso. Ya sabéis a quién me refiero. Y ahora vamos con estas noticias, la actualidad de nuestro Barça, muy importante. Vamos a por ello. Es que mate muy rápidamente, ¿Marcas a dos lo único que sube? Yo creo que definitivo sí, que ya tendrá ficha de primer equipo, pero yo creo que hay otros que pueden tener sus opciones, como Unai Hernández, como Marc Bernal, yo creo que van a tener opciones. Vamos a ver, Falle, ¿no? A ver, vamos a Falle. Yo creo que Falle se vaya. Yo creo que el club está por una venta. Yo creo que también, pero... Salvo que se vaya a Araujo. Pero ya os digo, mira... Aunque se vaya a Araujo, David, yo creo que lo mejor para todos, en este caso, yo creo que es una venta. Lo digo sinceramente. O sea, es un jugador que al final hemos visto lo que ha pasado en el playoff de ascenso. Los goles encajados por el Barça han llegado en acciones, y no lo quiero culpar a él, porque ha hecho una muy buena temporada, pero si tienes una oferta de 15 millones, lo mejor para el Barça, para el jugador y para su nuevo club, es hacer esta operación. Por cierto que, ya que he salido el nombre de Araujo, os digo una cosita muy rápida. El Barça va a hacer un esfuerzo para que Araujo se quede, en función de la promesa que en su día le dieron al jugador de poder arreglar un poquito su contrato ya cuando hicieron la última renovación. Hacer un esfuerzo no significa pagarle todo que en su momento se pactó o el jugador pide. Un esfuerzo. Porque el Barça también pide un esfuerzo al jugador. Y la receta es muy clara. Ahora, haz un esfuerzo y quédate. Si no, nos traes 100 millones y hablamos. Es, no diría del todo intransferible, porque se escucharán ofertas, pero casi, en el sentido de que el Barça lo va a vender solo por una cantidad astronómica. Pero, ¿vienes con 100 millones? O si no, pues hacer un esfuerzo también, lo valemos nosotros para que te quedes, ¿vale? La posesión. Esto es lo que contábamos el 10 de junio, junto a Jordi Basté y Ramón Besa. Aquí donde está Barbarba estaba Jordi Basté, y aquí donde está Jean-Marcet estaba Ramón Besa. Esto es lo que contamos sobre Jeremy, Frimpón y el Barça. Frimpón, de momento, quiere esperar a que acabe la Euro. Un golista, Frimpón, de largo recodio, jugador de carrilero, con tres centrales atrás. Es visual, ¿no, Ramón? Sube y baja, técnicamente bueno, potente físicamente. Bueno, a Flick le gusta, ¿vale? Y ha puesto este nombre. Vale, esto es lo que contábamos de Frimpón. Os voy a contar los últimos movimientos del Barça con respecto a este asunto, para fichar al carrilero del Bayern Leverkusen. ¿Vale? Sabéis que tiene una cláusula de 40 millones de euros. Siempre hablábamos si el Barça conseguirá entrar en la regla del 1-1. Esta semana es importante. Podemos saber cosas. Y ya os avanzo que el lunes que viene, en la posesión, viene Marsiria. Quizá alguien más que controla el tema del fair play. Hablamos mucho de números y mucho de... Bueno, si el Barça realmente va a conseguir esta situación financiera que le permite hacer fichajes esta temporada. Si llega a la regla del 1-1, el Barça tiene previsto hacer una oferta de 30 millones más 5 en variables. ¿Vale? Sigue el Barça sin descartar que Ansu pueda entrar en la operación. Yo creo que Ansu va a hacer la pretemporada. Con Flick, que es su deseo. ¿Vale? El Barça no descarta todavía ese aspecto. Ya os dije que el Bayern Leverkusen en esta operación está incluso dispuesto a que entran jugadores del Barça en la operación. Aquí la única duda es si el Bayern va a ser inflexible con la cláusula. En 40 toca a Teja y se acabó. Así como con el Athletic y Nico Williams, que ahora os contaré, no dudo de que el Athletic va a ir hasta el final con la cláusula, bueno, pues quizá con el Bayern Leverkusen pueda haber negociación. Menos el Barça cree que el Bayern pueda aceptar esta oferta que os comento. ¿Vale? 30 millones más 5 en variables. Os dije que este tema iba en serio, iba muy en serio, porque es un nombre que ha propuesto Hansi Flick. Es un nombre de Flick. Y ya os dije lo que pensaba Flick de Cancelo. No le gusta. Os conté los motivos por los que no le gustaba, falta de rigor táctico, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Que sobre todo no le gusta, defensivamente. Aunque hay que decir que Frimpón es un más carrilero que lateral. Sí, sí. ¿Invade un poquito la zona de la min? Depende de cómo va a jugar Hansi Flick. No sabemos nada. Lo que nos podemos imaginar es que sí, pero yo con Frimpón me pasa después de ver el Bayern Leverkusen este año que me cuesta trasladar a ese jugador y si vamos a ver el mismo jugador si viniera en el Barça que el que vemos en el Bayern Leverkusen. Y lo digo por ejemplo cuando vino por ejemplo Uriol Romeu a principio de esta temporada porque no podía hacer lo mismo que hacía en Girona. Entonces yo un fichaje como el de Frimpón pedido por Hansi Flick lo que soy optimista es que al pedirle al entrenador el entrenador se puede imaginar de lo que es capaz de hacer. No solo lo que le hemos visto hacer. Le hemos visto jugar de carrilero, subir por la banda, que tiene buen pie, pero no sé si Hansi Flick me gustaría y eso es para mí la gran diferencia entre los entrenadores normales y los que están en un nivel por encima es que cuando ve a un jugador se imagina que puede hacer muchas otras cosas. Entonces, si Frimpón puede jugar con línea de cuatro, estoy seguro que sí. Que va a poder invadir el carril de Lamín también, pero se imagina Hansi Flick que Lamín puede jugar por dentro como Jaume lo ha visto muchos años jugando, en el fútbol va a ser de nueve hasta, de nueve había jugado. Por dentro va a jugar uno, jugamos con dos mediocentros, va a jugar solo uno. Que aquí va a sobrar un carro de gente. Sí, sí, porque es decir, nosotros nos imaginamos que Flick va a jugar en un 4-2-3-1, que es donde le hemos visto jugar, por ahí hay una línea de tres medias puntas. Vamos a ver si esas tres medias puntas son tres medias puntas ofensivas o hay algún jugador, le podemos llamar Gabi, le podemos llamar que es un interior que lo convierte a una media punta. Entonces, todo esto yo creo que es muy enriquecedor a la vez de cómo nos podemos imaginar a Frimpón. ¿Se puede imaginar Hansi Flick, Frimpón en una línea de esas tres medias puntas? ¿Es muy pedir para ser un jugador ofensivo que pueda ayudar a un lateral derecho? ¿Si hacemos una salida de tres? Bueno, son muchas preguntas a las que yo me gusta pensar. Si Hansi Flick pide a Frimpón no es para reproducir el jugador que ha visto en el Bayern Llerkusen, sino también porque se está imaginando otras cosas con él. Otras cosas, sí. Molt kappé, jaume, ¿tú te agrada? Me gusta, pero tengo dudas. Para hacer de Kunde, para entendernos, pero claro, con un perfil mucho más ofensivo o para discutirle el sitio a la min y reubicar a la min. Yo creo que sería para hacer de lateral muy ofensivo y entonces que la min pueda jugar con un poquito más de libertad. Lo que pasa es que si luego en la banda izquierda tienes a Valde, que también es súper ofensivo, no sé si se nos va a descuadrar un poquito, desequilibrar el equipo. No sé, tengo dudas. Pues bien, vamos por partes. La información que tengo a día de hoy es la siguiente. Ronald Araujo no va a seguir en el Barcelona. Hay dos clubes que pueden pagar por él hasta 100 millones de euros. El primero y el gran favorito es el PSG de Luis Enrique y el segundo el Manchester United. Eso sí, este segundo no va a llegar a esas cifras. Como mucho, puede pagar por él unos 80 millones de euros. Nico Williams, el Barça, va a tener que pagar su cláusula de 55 millones de euros, que puede llegar hasta 60 millones. El Athletic Club no va a negociar absolutamente nada con el club blaugrana. El gran sueño de Nico es jugar en el Barça junto con la Minyamal y va a esperar al club. Y por último, el supuesto fichaje de Flingpong. La información que tengo es la siguiente. El Barça no le interesa ese jugador y no lo va a fichar. Hansi Flick cree que el fichaje de Flingpong va a perjudicar a la Minyamal, ya que como sabemos, el jugador holandés es carrilero y no lateral. Y ahora sí, vamos con el temazo principal. El Barça está a un paso de atar el fichaje del jugador revelación de la Eurocopa. Es una auténtica bestia, es el jugador revelación de la Eurocopa y es de largo el mejor jugador de su selección. Y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que al gran Golo Kanté. Como sabemos, el brutal pivote francés juega en Arabia Saudí. Ya no está contento ahí y ojo, el Barça lo puede sacar por sólo 20 millones de euros. Es más, fuentes muy importantes y cercanas al club aseguran que el Barça tiene las negociaciones muy avanzadas en estos momentos con los agentes de N'Golo Kanté. Y hay muchas probabilidades de que N'Golo Kanté puede ser el nuevo pivote del Barça de Hansi Flick la próxima temporada. A mí es que N'Golo Kanté me encanta. Es una auténtica bestia. Y por 20 millones, yo lo firmo ahora mismo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!